Este es un historia entre dos amigos Dos amigos que se conocen de toda la vida Y un día se dejan de ver Se dejan de ver por un largo tiempo Se dejan de ver hasta el día de hoy Hola amigo, ¿cómo te va? ¿Cómo has estado? Tengo que contarte que me he enamorado Y que quizás si no sea lo correcto Pero la amo y que se lo recuerdo a diario Cuando la llamo, la gente nos mira raro Es difícil que acepten esta relación En esta situación tan frágil ¿Pero qué puedo hacer? El corazón no escucha Solo se aferra a ella y por ella lucha Yo sé que tú lo entiendes Te juro que la cuido bien Tú me dijiste cómo se le trata a una mujer Y por ti yo haría todo, tú lo sabes Eres mi amigo del alma Somos carnales No te preocupes por ella que yo aquí estoy Y el amor que tú le dabas a tierra yo se lo doy Yo le diré cuánto la amabas Esa mujer perfecta, sé que no te equivocabas Que no te importe lo que diga la gente Ustedes ronda siempre en mi mente Solo hay caso para el presente Y no quiero que la vayas a fallar Como una vez yo le fallé Solamente a mí no te pido Cuídala bien Aquel día que te fuiste me tomaste de la mano Y me dijiste que nuestra amistad era más que de hermanos Me dijiste que la amabas demasiado y que dejarla Es lo peor que te ha pasado Que es hermosa, que es un ángel del cielo Que es inigual, hablas del olor de su cabello Tienes razón, ella es perfecta Te querías casar con ella, lo sé, es la predilecta Y me dijiste que yo la cuidara Que no dejara, que nadie la dañara Que nadie la traicionara No pienso decepcionarte porque la amo demasiado Curaré sus heridas, ella estaría a su lado A los dos nos duele que te hayas marchado Eso no suene más, siempre estaría a su lado Ve con Dios amigo, que yo la cuidaré Descansa en paz, te extrañaré Que no te importe lo que diga la gente Ustedes ronan siempre en mi mente Solo hay que aceptar el presente Y no quiero que le vayas a fallar Como una vez yo le fallé Solamente en amigos te pido Cuídala bien No debo de preocuparme Su futuro está en tus manos Te voy a aceptar que no estaré Para decirle que la amo Ella se quedará contigo Que no te tome de consuelo Los bendigo mi amigo Desde el cielo Ella, cuídala bien Si no somos nosotros, tú dime quiénes Los ADP Los ADP Y SantaRM Y el Smoky Los ADP Los ADP Y el Smoky Y el Smoky Y el Smoky Y el Smoky Hay au Gracias por ver el video